48 mil millones de lempiras dice el gobierno de invertir en las carreteras del país que como nunca ahora están en un completo abandono, sin embargo argumenta que tienen presencia en todo el país. Que de los más de 3.600 kilómetros lineales de pavimento de la red primaria trabajan en casi la mitad de ellos. De igual manera, se efectúan obras simultáneas en puertos, aeropuertos, pasos de desnivel y con acuerdos municipales entre otros. El total de la inversión en todos estos corredores que incluye una longitud de cerca de 1.720 kilómetros a nivel nacional es de alrededor de 22 mil millones de lempiras. Esos 22 mil millones de lempiras provienen una parte, en una menor proporción de lo que son los aportes del presupuesto del Fondo Nacional, del presupuesto de la República, del presupuesto de ingresos y egresos en alrededor de 2 mil millones de lempiras. Para la costa litoral atlántica, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, considera que se trabaja desde el desvío de la barca en Lloro, con la ampliación de dos a cuatro carriles, más la caseta de peaje hasta Tela, y desde ahí se extenderá hasta Trujillo en Colón, pasando por la Ceiba en Atlántida. Solo para reafirmar, el esquema de la alianza público-privada del corredor turístico va desde la barca, Santa Rita, el Progreso, Tela, la ampliación a cuatro carriles. También incluye el mantenimiento periódico y permanente del tramo entre Tela y la Ceiba, eso está incluido. La limpieza del derecho de vía, las alcantarillas, las cunetas, el bacheo, la reconstrucción de hombros, el mejoramiento de drenajes. El tramo que va desde la Ceiba a Jutiapa, Zabá, hasta Pegara Trujillo, es un tramo que nosotros lo estamos atendiendo actualmente mediante un bacheo intensivo, porque es una carretera que está en mal estado. Lo estamos viendo como una segunda etapa del proyecto del corredor turístico. Hay dos opciones, una, continuar con el mismo esquema de alianza de participación público-privada en la medida que vayamos avanzando con las obras del primer segmento, y la otra que también estamos trabajando es hacer una gestión de financiamiento para la rehabilitación. Se invierten unos 35 millones de lempiras en la primera etapa. Luego se considerarán otros aspectos para mejorar la red desde Tela, La Ceiba, Jutiapa, Zonaguera, Zabá, Tocóa, hasta llegar al histórico puerto de Trujillo, en Colón. Estamos haciendo una inversión casi de 35 millones de lempiras con un bacheo masivo que estamos haciendo, donde se hizo una licitación pública en el municipio de Zabá hace un promedio de dos meses, y en este momento, hace 15 días, ya inició la empresa a trabajar fuertemente en este importante bacheo, que más o menos tiene una longitud de 120 kilómetros, que corresponde desde Ceiba hasta Zabá, Zabá, Tocóa y de Tocóa a Trujillo. En conclusión, esa es la primera fase. Según el gobierno, al finalizar su periodo de unos meses más, Honduras tendrá las mejores carreteras de la región, aunque muchas de ellas, como la del sector oriental u occidental, ya ni siquiera existen. ¿Cierto o no? Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López y Marvin López Uchini les hemos informado.